25 años no se cumplen todos los días, así que bueno, esperemos que sea una jornada linda y pasarlo bien. ¿Cuánto tiempo vos en el coro hoy, Martín? Yo estoy hace 10 años que estoy en el coro, así que entré un poco, pero bueno, es parte de todo esto. Seguramente se hacía a full para que de alguna manera salga bien el espectáculo que tienen pensado. Sí, estuvimos trabajando bien, así que bueno, ya sí es una obra que ya la hemos hecho, pero siempre hay que ajustar algunas cosas, pero hay que relajarse y pasar un momento lindo. 10 años con muchos recuerdos, seguro. Exactamente, pasaron cosas muy lindas, mucha gente que conocí a través de la música, el canto y algo muy lindo. Y además también lo importante es compartir en los viajes también. Exactamente, compartir viajes y pasar momentos lindos de anécdotas y después recuerdos de fotos y algo lindo. No, yo soy uno de los más nuevitos, 3 años. Está bien, pero bueno, decía lo importante es que la gente nuestra, el vecino de Maquina, se anime a hacer cosas, ¿no? En este caso a nivel cultural, ¿cómo es el coro? Yo creo que sí, el coro es muy abierto, no tiene distinción de nada, aceptamos a todos y nos hace falta gente. O sea, que bienvenidos sean los que se quieran arrimar. Bueno, todos aquellos que se acercan por un motivo se acercan, ¿cuál fue el suyo para acercarse a hacer, bueno, a cantar, a animarse a cantar? Sí, un poco desenchufarse de la vida cotidiana, ¿no? Se pasa bien en grupo, se aprenden cosas, posiblemente solo no me hubiese animado nunca a cantar y hoy, bueno, estoy cantando, mal o bien, pero canto. Gracias. Yo hace 14 años que estoy en el coro. 14 años y 25, casi la mitad, digamos, ¿no? Un poquito más de la mitad. Exacto. Sí, yo entré cuando se fue el primer director, cuando entra Rafael Arta y entré yo. ¿Qué vivencias tenés en estos 14 años? Mira, de todo, hemos tenido vivencias en todos lados, hemos actuado en la localidad, en otras provincias, en otros países, así que tendría para contarte un montón, pero realmente todo es muy positivo y muy lindo. Si bien alguna vez hicimos alguna otra nota, ¿cuál fue tu motivo de acercarte también a cantar, animarte a cantar? Bueno, mi motivo fue, a mí me gusta cantar y por ahí, como dice Eduardo, por ahí a uno no se anima mucho a cantar solo y, bueno, esta es una de las formas de cantar, de aprender, se aprende muchísimo, a modular la voz, a cantar, a leer notas, todo lo que es referido a la música, que yo realmente desconocía todo, hemos aprendido muchísimo en todos estos años. Gracias.